Irina de Leanu, la rumana, que la hemos visto mejor en otras ocasiones, pero estamos en rodaje y estamos todavía a un mes y medio largo de la primera cita importante de la gimnasia rítmica. ¡Gracias! ¡Gracias! No está Irina de Leanu en su mejor momento, pero como decíamos faltan un mes y medio para el campeonato de Europa que se disputará del 5 al 8 de junio en Stuttgart y falta más tiempo todavía para los Juegos Olímpicos. Es tiempo más que suficiente para que pula todos esos titubeos y esos fallos pequeños que tiene para colocarse donde tiene que estar. Ella es la quinta gimnasta del mundo, inmediatamente detrás de las dos búlgaras y las dos soviéticas, inmediatamente por delante de Mónica Ferrandez, que es la sexta y que está en estos momentos, puesto que solo se ha clasificado para la final de cuerda, echándonos una mano en los comentarios de este torneo. ¿Cómo es Irina? Porque Irina da la impresión de que es una persona muy sencilla, como muy simpática, siempre está sorriente. Sí, es una persona que es como muy cariñosa y efectivamente siempre que le llevan algo tiene razón, pisa en la cara. Ahí la tienen con su entrenadora María Gilba. Yo me las he encontrado algunas veces, hemos coincidido en diferentes vuelos y siempre van juntas, como muy amorosas las dos de una con la otra. 9.50 parece que ha superado un poquito la nota, la tónica.